Para ganar, tengo que trabajar. Mis fuerzas, mi sudor. ¿Dónde aplicaste? No, yo no apliqué ahorita. Yo ya tiene años que apliqué. Yo vivo en California. Y yo apliqué desde el 2016, 2015. Y pues... Hace años, sí. Y pues... Uno tiene nomás abriendo la U. Sí. Hola, gracias. Nomás por venir a chismear aquí, hablar a veces por distraerse uno. Oh, es el centro. Ok. Nomás por distraerse uno, pero aquí no gana uno nada más que puros maltratos. Los jeres están al pendiente de uno. No, los jeres están... No sé, yo no entiendo qué se saca. Y venir a insultarlo a uno cuando... Le doy gracias a Dios que no ha hecho like. Es un... Es algo muy estresante cuando comienzan los jeres. La gente que está tras perfiles falsos a insultarlo a uno. Y ahorita me siento bien porque... Ya he aprendido a ignorar. No, 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 no. Afuera de la pantalla también están... La verdad no sé. Bueno, sí tienes razón, Catrachita, porque te voy a decir una cosa. Como yo, hoy no he tenido tiempo de andar como si era en la calle. Me he dedicado a trabajar ahorita mucho. Yo no soy ninguna famosa, pero sí tengo gente que no me quiere bastante, que me ha visto aquí en las redes sociales. Entonces, yo sé, Fai, lo que es por donde yo vivo. La verdad, siempre encuentro una persona que me esté diciendo cosas o me esté tirando a decirme cosas. Yo solo lo miro nada más. Incluso hasta hombres han salido insultándome a mí, diciéndome cosas. Y la mayoría, le voy a decir algo, yo no voy en contra de eso, porque ya vas en contra de los hondureños. La mayoría de hombres que me han insultado a mí en la calle son hondureños. Hondureños. No manches. Fui a un restaurante una vez. Estaba un hondureño y una muchacha hondureña. Se me quedaba mirando y hacía una gran descarada. Y la muchacha como si le hizo con el pie así por debajo. Siempre hay gente que no nos quiere. Eres especial cuando eres así, te van a aborrecer. Ah, sí. A veces sí, Fai. Y le hace con el pie por debajo. ¿Cómo se llaman eso? No en el restaurante, sino que era un buffet, algo así de comida. Donde puede uno ir a comer bastante. Y por Dios que quizá le caía mal. No sé, a todo el mundo le caigo mal quizás. Yo no sé. Bueno, tal que comenzó a hablar bien duro y la muchacha, la muchacha le pegaba en el pie por debajo para que no siguiera hablando. Por eso yo ya casi ni salgo del trabajo a la casa, del trabajo a la casa a dormir, del trabajo a la casa a dormir. Al súper a comprar la comida. A veces yo le puedo decir que sí me arrepiento. Me arrepiento de haber conocido a este Herminio. La verdad que por causa de Herminio me han venido muchas cosas. Yo digo así que a todo el mundo le caía mal. Sí, yo no. Yo sí me arrepiento a veces porque... No, haber conocido a Herminio fue una... Para mí, una desgracia. No fue ni una bendición. Lo siento. Porque por esa causa me conoció mucha gente buena y gente mala. La verdad. Y... Y me gané un chingo de enemigos. Enemigos hasta... Hasta... Hasta mandándome a decir, te voy a mandar a brujear. Te voy a mandar a pegar. Tú eres... No entiendo. Yo lo que yo no entiendo es eso. ¿Qué es lo que pelean? ¿O qué era lo que peleaban? Ni yo entiendo. ¿Dónde vives? En California. Yo lo que no entendía hasta ahora. Digo yo... ¿Qué era lo que peleaban? Anda, brucos. ¿Cómo estás, Anita? Hasta... Hasta ahora estoy yo como diciendo... ¿Qué era lo que peleaban? Tanto. Cuando comenzaron a insultarme, me decían... No manches. ¿Qué pelea? No, pues hasta ahora estoy reaccionando. Reaccionando. De veras que hasta ahora estoy reaccionando a eso. Y no entiendo. La verdad que no entiendo. Porque yo soy ser humano. También siento y pienso. No sé. La gente piensa... Cosas que... Había una señora que... Me estaba diciendo... Agrégame, agrégame. Hola, Susi. Buenas noches. Gracias. Adiós. Estoy bien. Gracias, Dios. Estoy bien. Y... Le agregué a la señora. Fíjense. Y... Porque ella quería asegur... Para insultarme, más bien. Y... Yo la agregué. Y... Me dice, ¿cuál es tu Facebook? Le dije cuál era mi Facebook. Y fuera para allá. Comenzó... Ahí... En TikTok no sé por qué no quiso escribirme. O no pudo hacerlo. Pero en Facebook sí me insultó. Ahí tengo los... Los mensajes. No me importa. Yo aprendía de todo eso. Hola, ¿cómo estás, la vida? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ya no me quieres porque ya no me escribes, va. Pues así es. Exhibe los mensajes. Sí, lo voy a hacer. También... Hace como unos... Cuatro días... Tengo ahí también el Facebook de una muchacha... Que... Que me escribió... Dice que... Que yo le tengo envidia... A las hondureñas... A las... A las mujeres hondureñas. Yo soy una mujer... Una dientuda... No tonteras, ¿qué dice? Dice... Eres tan fea... Que nos tienes... Eres tan fea... Chapina... Que nos tienes envidia... A nosotras las... Las hondureñas. Para que se componga... Y dejen de chingar. Saben que yo nomás vi el mensaje... Vi el mensaje y nada más dije... No manches... ¿Y esta por qué me está disultando? Y no tiene mucho... Tiene como tres, cuatro días... Si te quiero, dice... Ay, gracias... Tiene como cuatro días... Es que... Es que... Si yo comienzo a subir cosas así... Creo que TikTok me puede bloquear... Yo soy de Honduras... Y me llevo bien con todo el mundo... Dice... Les digo a lo que yo me llevo bien con todo el mundo también... Que la gente no me quiera a mí... Es otra cosa... Gracias... Gracias, gracias... Muchachas, gracias... Por eso ya casi no hago... No hago live en TikTok... No... Porque... Ya... Ya para... La actitud que uno toma... Es la actitud que uno toma... Le voy a decir algo... La... TikTok es para hacer contenido... TikTok es para... Para divertirse... Para... Para... No sé... Para platicar... Para conocer gente buena y mala... Porque ustedes saben que hay aquí... Lo que pasa es... Que hay gente que agarra todo personal... Hay gente que se cree de todo... ¿Me entiendes? Esa hondureña la que dijo eso... Sí, Ana Burgos... Yo te voy a mandar a ti... Lo que me mandó a decir... Sí, pues... Por unos hondureños... Pagamos todos... Que mal... Póngase... Serio... Sean respetuosos... Dice... A mí... Le voy a decir... Le voy a decir... Le voy a decir... Ay Dios... Que te mandó a decir... Que te mandó a decir... La catracha... Ahí te la voy a mandar a la vida... Hola, chismosita... Hola, ¿qué tal? Me mandó a decir... Que soy una dientuda... Ahí está mi diente... Que soy una chapina... Bien fea... Y que les tengo... Envidia... Todas las... Las hondureñas... Y yo le... Fue cuando... No sé si vieron que... Que... Subieron un video mío... Que... Que... Como... Ve que uno... Bueno... Cuando uno se arregla... Uno se mira más o menos... Que hay lavaditos... Uno... Eh... Así como lavaditas... Bueno... Yo soy chapina lavadita... Chapina lavadita... Ok... Y... Y más o menos... Se me mira un traje... Y más o menos... No sé si vieron ustedes... Una foto... Y... Y ahí está... Donde quiera que... Que suban un video mío... O... Suba un video mío... Ella está comentando... Cosas... Que... Que me mira horrible... Que soy una momia... No sé quién sea... No sé... Yo... Yo soy de Honduras... Exhibe... Para que se dé clase de mujercita... Que es... Ah... No sé quién sea... Mucha... La verdad que puede ser alguien que... Que me tiene envidia... Alguien que... No sé... No quiero mencionar más... Pero yo... Yo sí... Le digo... Vuelvo a repetir... Ah... Me arrepiento... De haber... Conocido... Hola Genesis... A Herminio Juárez... Neta... Fue una... Cosa... Está escalofrío... Me agarra... Hola Susy... Saludos... Hola Alex... Ay no... Me juro que... Hubiera sido mejor que nadie me conociera... Y estuviera... Bien así... Como estoy... Como estoy... Pues como estaba... Claro que te tienen envidia por esto... Y hay gente que me agradece... Ah... Es que... Como es que usted tiene... Un estado muy fuerte... Como no entiendo Alex... También es otro que se cree... El guapo... Estómago... No entiendo... No sé de qué hablas Alex... Alex comes... Lo que yo tengo ahorita es... Sueño... Un sueño terrible... Quisiera estar acostada... Hola Julio... ¿Qué tal? ¿De qué hablas? Es que no entiendo... ¿De qué está hablando? Así comienza... Entrando... Entrando... Los jeres... O... ¿Y a qué hora sales? Hasta la una y media de la mañana... Voy a salir... Ya casi... Ya casi salgo... Tengo los ojos calientísimos... ¿Qué es el sueño? Dicen que... Al aguantar unos... Uno... Milagro... Milagro... Que no está hablando... Como mexicana... Porque en otros videos... Solo así habla... Ay Dios mío... El que se... Se pase contigo... Lo mando a otro lairis... Ay güey... ¿Les iba a decir algo? ¿Les iba a contar algo? Oh... Si quieren ustedes... Que los ojos se les pongan azules... Aguanten sueño... Miren yo por estar aguantando sueño... Los ojos se me pusieron azules... ¿Tú eres de huahuetenango? No... Yo no soy de huahuetenango... Yo... Yo soy de otro lugar... Ay güey... Ay güey... Oh no... No lo vieras a decirle... Nadie tiene... Tiene por qué pasarse de lanza con Susy... Yo les digo... Ese es el consejo que les puedo dar... Aguanten sueño... Para que se les ponga azules los ojos... Miren a mí se me pusieron azules... Y no tengo filtro... Ay Dios mío... Yo les iba a contar algo pero... Después dicen que soy chismosa... Por eso no quiero estar aquí... Por eso no me gusta hacer slime... Hoy es viernes... No les voy a contar algo... Ok... En la mañana... Me levanté... En la mañana yo me levanté como a las... Doce y media... Y ya... Cuente, cuente... Y este... Le gusta... A Beli se le chiste... Y... No mejor no... No es... No ya no... Ya no soy chismosa... Ya me rehabilité del chisme... Ya fui a rehabilitación... ¿Qué tanta bobería habla de ese... Yolanda... ¿De qué... ¿De qué hablas vos? Miren... Esta sí... Esta Yolanda... Por favor... Mándamela a volar... Usted es muy guapa para él... Gracias Alondra... Cuente... Cuente... No... 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 Es que... Me da cosa contar los chismes... Ya antes... Antes sí me gustaba... A ver a qué bonito se siente... Sacar todo lo que uno tiene... Aquí en el corazoncito... En la lengua... Porque en el corazon... No creo que tenga nada... A ver a quien no le gusta el chisme... Quien no es chismoso... Todo el mundo somos chismosos... Todos somos chismosos... ¿Y por qué no? Es que... La verdad que no he querido hacer like... No he querido estar así... Vídeo... Otra video... No hay... Dice Juana... Yo no... Pero si no te sientes segura de decir... No lo digas... No... No lo voy a decir... No... Es algo muy... Es referente... Pero no... Ya no... Ya no queda... ¿Quién es Yolanda Pérez? Hola... Que me... Es que miren... Que apenas estoy comenzando a hablar... Y ya me vienen a decir cosas... No nos gusta... Pero no se entretienen... Jejeje... Mañana... No... El sábado voy a hacer like... Ah... Hola Fito... El sábado voy a hacer like... Y le voy a contar... Voy a cocinar algo el sábado... Quiero hacer chomín... Chomín chapín... Este... Tan hermosa Zenita... Muchas gracias Jess... Ah... Gracias... No... Yo soy fe... Ya... Yo soy fe... Alguien dijo así... Cuente, cuente... Debe ser algo interesante... Ah... Si es algo... Algo interesante... Pero... La verdad que... Es mejor... Ir soltándolo por poquitos... Porque... Después ya no me queda nada que hablar... Ya no queda nada que hablar... Ay no... Dios mío... Que es... Chomín... Así le dicen a mi papá... Jejeje... 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 Miren este... Ya nos dejó con intrigas... Desde que Chomín le dicen a su papá... Ay Dios mío... Miren pues... Jejeje... Jeje... 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 Ay Dios mío... Ahorita me voy a comprar uno de mis tacos... Mejor una soda... Jeje... Ya había bajado bastante... Y ya volví a subir otra vez... Jeje... Jeje... Ay no... Le voy a contar... No... Aparte de eso le voy a contar algo... Ahorita que... Que estaba limpiando en el piso 2... Ah... Me fui a pasar vacuum... 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 No es algo así... Vacuum... Enseñó... Me dice... Y este... Me puse a limpiar... Apagué la vacuum... Después de que estaba haciendo el pasillo... Y no pude grabar... Intenté agarrar el celular para grabar... Ya... Ya está... Intenté agarrar el celular para grabarlo... Pero ya no pude... Este... Primero... Se dieron pasos... Y me vine como... De veloz para acá arriba... Se dieron pasos... Te di con el reflejo de los ojos... Así... Vi una... Una persona que pasó así... O una sombra... Así... Y ahorita aquí no hay nadie... Absolutamente no hay nadie... Más que solo yo... Y mi alma... Una sombra como... No sé... Se me... Eres ojos azules... Sí... De tanto desvelarme... Se me pusieron azules los ojos... Juana... Desvélate... Y... Una sombra así... Se me despelucaron... Se me... Se levantó los... Los pelitos que no tengo... En mis brazos... En mis pies sentí algo escalofrío... Y al mismo tiempo... La puerta se... La puerta de... De... De una oficina... De una clínica... Se mató... Ay... Yo no había... Que el elevador no subía... Ni bajaba... Ni subía... No sabía qué hacer... Ahí viene mi jefe... Ahí viene mi jefe... Ahí viene mi jefe... Valemos que no lo grabó... Son malos espíritus... Ah... Sí... Sí, porque yo solita ando... Solita ando aquí... La neta que... Todos los días yo solita ando... Y como todos los días hacen cirugías... Y aquí... Han pasado muchas cosas... Son edificios viejos... Y apenas los están renovando... Pasan cosas terribles... Ah... Yo sentí... Como un... Como... No sé... Como la... Una presencia... Como... Algo pesado... Como algo pesado en mi cuerpo... Como algo como... No podía levantar los pies... Porque el elevador se trabó... Les estoy diciendo... Ni subía... Ni bajaba... Dios... Ni se... Ni se encendía la luz del botón del elevador... No les estoy diciendo... Y mis pies yo no los podía levantar... Yo sentí... La vacu... La vacu... La sentía... Tan pesada... Pesaba como los... No sé... No sé... No podía ni levantarla... Tal vez era mi cuerpo... Que se estaba desmayando... Tal vez... Y me hubieran visto... Y yo quería agarrar el celular... Y grabar... Pero no pude... No pude... Fue increíble... Increíble... Pero... Ande siempre me pasa... Es en el piso 2... En el área de cirugía... Solo Dios... Ay... Mira... Y en el mismo rato... Les voy a comentar algo... Me dieron... Ganas... De vomitar... Se me cruzaron los nervios... Y... No... Pero bien... Era increíble... Porque me dieron ganas de vomitar... Ahí viene... Me dieron ganas de vomitar... Es... Así como... No sé... Algo... Algo como... Como pesado... Entre... No sé... Ay no... Todavía tengo... Y me vine corriendo para el 4... Pero yo quería... ¿Saben qué? Ya mero quería irme por las escaleras... Tuví irme para arriba por las escaleras... Pero yo no sabía si la... Hasta me confundí... Ya que las escaleras están como... Para siempre la mano... A la mano derecha... Y yo buscaba para la mano izquierda... Cuando estaba en los baños... Yo quería ir a meterme en los baños... Y si me meto en los baños... Ahí me voy a quedar en los baños... Dije... Porque tenía como... Muy pesado mi cuerpo... No sé... No sé cómo decirles... Ah... No... No sé... Esto está para contarlo... Para... Esto está como de terror... Ay no... Era pánico... Sí, era pánico lo que tenía... Y les digo que nunca había... Ya tengo ratos aquí trabajando... Nunca había tenido pánico... Pero hoy... Sí... Entre los nervios... El pánico... Ganas de vomitar... No sé... Y me vine para acá arriba... A tragarme un poco de soda... Para que me bajara el espíritu otra vez... Y me tomé agua... Porque les digo que yo caminaba... Y caminaba... Y no sentía que caminaba... No sé si lo han sentido ustedes... Pero... Ah... Como si... Ay no... Sí, Janet... Hay unas... Susy... Lea lo que le escribí... No, no lo vi... Fanny... Mira... Allí... Pero yo cuando... Mira... Ay... Que me descan los fríos... Miren... Ay... Hasta el color se me pone... No sé... Ay no sé cómo es... Cómo... Cómo darles a entender... No sé cómo... Explicarles... Cuando yo entré... Yo ya terminé... Ya terminé todo... Pero me quedo... Revisando las puertas... Que estén cerradas... Y dije... Voy a agarrar la vacu... Y voy a vaquear los pasillos... Al cabo... Sola estoy yo... Y nadie me va a decir nada... Yo me muero ahí mismo... No hombre... Los labios se me pusieron... Frío... Frío... Sentía yo... Así... No sé qué me tocaba... Así... Frío los labios... Ganas de vomitar... No sé... Mi... Mi cuerpo no... No sé... Yo caminaba... Y no sentía mi cuerpo... Ahí viene mi compañero... Se le bajó la presión... Cuando... No sentía mi cuerpo... Yo no llamaba... Qué rumbo agarrar... Eso era lo que yo les quería contar... Pues tengo otra cosa que contarles... Ah... Pues... Faltó la coca... Faltó la coca... Me vine para arriba... A agarrar una coca... Para que me levantara el ánimo... Dije a tu jefe... Y no me mande más... Si no quiere que me muera... No... Yo voy... Yo voy... La otra vez... En el mismo... Pero... No... No sentí tanto... Como sentí ahora... Porque hoy no ando en mis amuletos... No ando en nada... Ok... Yo sé que primero Diosito... Y después hay que protegerse uno... Te veo triste... Un abrazo... Gracias, fan... Ok... La otra vez... Les voy a contar qué pasó... Yo nunca dejo ese piso de último... Porque a mí me da... ¿Qué les digo? Me da un poquitito de terror... Pero al mismo tiempo... Me agarro al horror... Yo solita... Resale a un padre nuestro... No... Yo no voy a rezar nada... Pues si rezo ahí... Me va... Me va... Me va a agarrar ahí... El mal espíritu... Y yo le voy a seguir... Ok... Lo que yo le voy a contar es... Quizás como unos... Cinco meses... Yo me fui de último... A SRS... Yo no... Ah... Dije... Yo voy a hacer ese de último... Me sentía con valor... Y me fui... Me agarraron el pantalón... Y lloró... Y lloró... Una niña... Me agarraron el pantalón... Y me lo hicieron así... Y lloró así... Y yo me le quedé mirando... Así... Pero no vi nada... Como lo vi ahora... Con el reflejo del ojo... Yo vi así... Lo que pasó... Pero era una persona grande... Era un... No era chiquito... Ni nada... Sino que era... De veras... Era... No sé... Hasta más alto que yo... O alta... No sé qué era... No sé... No... Yo... Yo nomás vi así... Así... Y hizo la... Lo que es la puerta... De la... Así... Y yo no... Es que en el mismo rato... No sé... Yo renuncio... Yo no he visto una mujer... Espíritu de muerte... Sí... Yo he visto una mujer... Yo... ¿Y en qué trabajas? De limpieza... Mantenimiento... Y yo todavía... Antes de... Yo hubiera hecho ese antes... Porque yo toqué la puerta... Y le digo... Oh... Y la muchacha no habla español... Y yo me eché mi inglés... Y le digo... Hey... Yo... Puedo limpiar... ¿Y ucleaner? ¿Es ucleaner? Bueno... Echándome mi... Mi... Mi inglés va... Es ok... Come on... Me dijo... Ok... Voy para allá adentro... Y... Ah... No... Mejor... Voy a ser el otro... Dije... Ay no... Yo me veo... Espíritu de muerte... Sí... Eso es Fanny... Es un espíritu... Es una mujer y una niña... Ah... Porque ya... La niña... Yo la he sentido... No se siente el espíritu de la niña... Tan fuerte... Como la de la mujer... El espíritu de la mujer se siente... El espíritu de la mujer... Se siente más pesado... Porque el de la niña... No se siente así... La niña... Esa vez que me fue a agarrar el pantalón... Así... Me agarró... Solo me agarró... Y salió corriendo... Miren mis orejas... Las tengo tan colientes... Que no se imaginan... Miren... Rojo... Rojo... Ay no... Yo no la he visto... Esa es... La mujer es de muerte... Arrodíllese ahora... No... Voy a ir a prender un... Una velita blanca... Que se... Ay miren... Si viera que caliente... Tengo las orejas... Yo quisiera que... Miren... Y rojas... No manches... Santo Dios... Ya párale que... Ay no... Para mí... Ahora tenía algo que contar... Algo que... Que estaba... Para mí no fue... Bueno... Están hablando ella de ti... Que te irán a alar las patas... Por hablar de ella... Dice... No... A mí me dijo una señora... Que... Que vino para acá... La otra vez... Que... Que... Entre ellas... Oigan pues... Uy... Ok... Ella se quiere comunicar... Con alguien... Pero... Yo no sé... El idioma... Que la persona... Está hablando... O sea... De la persona que habla... Yo... No voy a entender... El idioma... O sea... La señora me dijo... Que... Que... Esa persona... Que murió... Quiere comunicarse con algún familiar... Decirle a su familiar algo... A través... De mí... Pero como yo no sé... El idioma... Que es... Esa espíritu... Es... Esa persona que murió... No... No puede... ¿Me entiende? Uy... No... No sé... No... No... Buenas noches... Cuídese... Ah... Tiene miedo... Ana se va mejor... Ese es el problema que es... Yo no sé... El idioma de la persona... Y pues... ¿Cómo voy a hacer para... Para hablar con ese... Con... Con ese... Esa espíritu... Con esa persona que murió... Igual yo no soy... Ni ninguna médium... No... No tengo ningún don... No... No tengo nada... No sé... Yo no sé... No sé... Pero sólo sé... Sólo sé... Que el espíritu que yo vi... Ahora... Es alto... Alto... Y este... Aún no seas medio... Eres sensible... Por eso la sientes... Uy... Todavía... Todavía lo siento... La neta... Y no me quiero mover... ¿De qué he estado haciendo videos? No sé si los han visto ustedes... La dorosa... La dorosa... Usted me hace reír... Dice... Yo he estado sentada aquí... La pantalla... No necesitas darle... Tata... A la pantalla... No quiero haters... También... No les tengas miedo... Ármate de valor... Y diles que no te molesten... Tú eres materia... Y eres más fuerte... Y eres más fuerte... Una vez... Yo le iba a contestar... Mánden regalitos... Yo... Yo me cago... Mándenme un regalito... Para que se me quite el susto... Y son bromas... No mentiras... Yo no quiero nada hacer... No... Yo me quería desahogar... Porque... Neta... Que yo me sentía bien mal... Y yo les quería contar... Es... Es una presión... Que se siente... Ah... Al estar con... Con esas... Falta la coca... ¿Qué es eso? Que eso no... Ah... No sé... No les contestes... Porque no se irán... Diles que no te molesten... Bueno... Les voy a decir algo pues... A principio... Cuando yo entré a trabajar aquí... Yo le contesté una vez... Y me apagaron la luz... Y yo creo que por eso... Ellos saben que yo los estoy escuchando... Y ahora... Se me están hasta... Ah... Como... ¿Cómo se llama eso? Se me están este... Revelando... No... No sé cómo se puede decir eso... Ah... Ya verán que yo los estoy... Estoy escuchando... Y ese es el problema que... Que ahora... No me van a dejar en paz... Hasta que... Yo vea que es lo que voy a hacer ahí... Y a mí me da... Me da miedo... Porque otra no va a querer venir a trabajar a este edificio... Claro... Ya le respondiste... No debiste hacerlo... Pues... Es que... No sé... No sé... Hay días que yo me siento bien fuerte... Y hay días... Que sí... Sí me caigo demasiado... Y... Y... No puedo ni soportar... Como me pasó ahora... No fui fuerte para... Para poder estar ahí... O... Por lo menos... No sé... Me hubiera escrito algo... Me hubiera dicho así... Yo lo hubiera tomado foto... Y... Y lo hubiera traducido... Y... Y hubiera sabido que era lo que quería... Aunque me estuviera muriendo de... Del miedo... O... No sé... Porque era... Eso fue algo tan fuerte... No... 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 Saludos hasta Barcelona... Le voy a decir que tengo un gran dolor... Aquí... Aquí... Así... Yo tan contenta que andaba... Porque andaba escuchando música... Escuchando música... Gracias... De nada... Andaba escuchando música... Y le digo que... A pesar de la música... Que yo andaba escuchando... Se apagó la música... Se... Se... Se puso en pausa la música... No lo puse yo... No pude agarrar el celular... Así he estado muy mal... Dice... No... No pude agarrar el celular... Se puso en pausa... Yo quería... No sé... Yo quería tener algo... Otro ser humano... A la parte de mí... Para que me diera valor... Porque... Ay no... Mira que hasta los zapatos me quité... Quieres que le pongas atención... Quieren bailar bachata... ¿Tu jefe dónde está? Él anda en otro edificio... Uy... Nadie me ha bloqueado... Dice... El otro hubiera... El otro hubiera... El otro hubiera corrido... Suzy... Ay sí... Yo creo que sí... Oye... Yo le voy a contar... A un tiempo... Mi niña... A... Dormía en el rincón... Siempre... Los niños... Yo los dejaba en el rincón... Porque... Una sola cama tenía... Y no había alguna manera de que ellos salieran... Porque estaba un... Un gavetero... Solo... Ellos tenían que pasar encima de mí... Para... Se me... Se me congeló... Para que yo pudiera... Para que... Yo sentí los que ellos... Pasaran encima de mí... Yo los tenía que sentir... Mi niña... Yo estaba despierta... Yo... No sé ni por... Ni por dónde... Ni cómo... Mi niña... Apareció... En la tina... Acostada... Durmiendo... Así... Cogidita... Y... Y yo como loca... Buscándola en la cama... Y no la encontraba... No había... Modo de salir... Ella tenía que pasar encima de mí... Para yo sentirla... Y ya cuando iba a ser... A decir... Mamá voy a hacer pipí... Ella me decía... Me despertaba así... Siempre... O... Pero no... En la tina... Estaba durmiendo... Oh my God... Y esta que... Y la andaba buscando en la cocina... Ya no había donde... Ya menos... Yo la... Ya menos llamaba a la policía... Porque dije... ¿A qué hora se salió la niña? ¿Dónde está? Yo la hubiera sentido... Dios mío... Yo me puse a llorar... Pero saber que se me dio... Y me fui a meter al baño... Cuando me fui a meter al baño... La niña estaba acostada en la tina... Sí... Sí... User... Eso siempre lo hago... Gracias... Yo... Siempre rezo... No rezo... Yo oro... Siempre... A pesar que sea malcriada... Ok... La niña... Ok... Fíjate que... Y la niña yo la... La desperté... Y le digo... Mamá... ¿Qué tenés? Mamá... ¿Qué tenés? ¿Por qué estás aquí? Y yo... Yo llorando... Mamá... No sé por qué estoy aquí... Yo no sé por qué aparecí aquí... Yo estaba en la cama contigo... Me dice la nena... Y se puso a llorar la nena... En sus pies de mi niña... Tenía muchos moretones... En los pies... Lo que es aquí... No sé si... Ah... Bueno... No el pie es aquí... Sino que... Lo que es aquí... Parte de sus piernitas... Moretones... Y ella mi niña dice... Que no sabe cómo apareció en la tina... Algo que está... Algo que está como de... De miedo... Para... Para pasar todo eso... Pero hoy sí me asustaron... Hoy sí... No lloré... No lloré... La verdad que no lloré... No me dieron ganas de llorar... Sino que... Miedo nada más me dio... Terror... El alma se me fue... Sin saber para dónde se fue... Creo que... Que se la llevó... No sé... Volvió a regresar... No sé... Pero... Ah... Creo que si no... No los... No los molestas... 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 ¿Cómo así? No hombre... Es que... Mira... Te voy a decir que... Que este... Yo tengo que... Que limpiar... Todos los días... Todos los... Yo te contara... Contara el que... El que me... Ok... Yo tengo que limpiar... Todos los días... En la cama... Donde... Se acuesta la gente... Que les hacen cirugías... Y que las tienen ahí... Acá en el apartamento... Ay no manches... Se no... Ah... Yo no quiero saber nada... Ya no... Ya... Me duele el pecho... La verdad que sí... Me duele un poco el pecho... Dice que le sale... A piernas débiles... ¿Cómo así? Yo no soy débil... No... Pues hasta ahora que me pasó eso... La verdad que hasta ahora que me pasó eso... No... No me había pasado... Las otras veces... Yo se me sentía bien fuerte... Hasta la y así antes... Ahí... Y... Y platicando así con la... Con la gente... Con los... Los... Los muridos que están ahí... Dijo... Los espíritus malos... Reza les... Y este... Oh... Es que fíjense que desde la... Desde la... De la mañana... Antes pues... Estaba soñando que... Que yo estaba embarazada... Y que tuve un... Y de ahí yo misma me vi cuando tuve el bebé... Y... Ese rato me quedó como... Algo como... No sé... Y yo... ¿Qué está pasando? Pues ese es el problema... Ellos quieren sus... 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 No sé... Ay... Hasta las patas tengo bien frías... Ay... Ay... Dios mío... Ay... El... El... El sueño que yo tuve... Está muy extraño... Porque... Que yo había tenido un bebé... Y yo misma me vi cuando lo tuve... Que eso... Los fuertes... Porque los débiles... No les salen... No dicen que... Solo los fuertes... Es lo que... Que me estaban diciendo... Que solo la gente fuerte... Les sale eso... Les salen cosas así... Ah... No creo que alguien... Que sea débil... Vaya a venir... Y le vaya a salir a eso... Y le va a agarrar un paro cardíaco... A mí... Me estaba... A mí me estaba dando... Una... Una cosa que... Una cosa en el pecho... Me estaba... Sentía como... Mi corazón... No pues... Yo ni sentía el corazón... ¿Para qué le voy a mentir? Yo ni sentía el corazón... Yo no sentía mi alma y mi cuerpo... Yo no la sentía... No... A los débiles no les sale... Porque Dios los castiga... Dice... Ahí mismo... Se hace popó... Si es débil... Dice... Él estoy diciendo... Si quiere vamos al dos... Si quiere lo llevo al dos... Vamos ahí... Si a las personas fuertes... Porque a las personas débil... No les pasa esas cosas... El que salió... Dice... Nathalie... Ahí dio a Nathalie... Si supiera... Este... Ah... Si quiere lo llevo al... Vamos si quiere... Ya son las 12 y 18... Ahorita me da más miedo... Me da más miedo... Me da más miedo porque... No más que no hay mucha señal tampoco ahí... No entiendo... Se corta la señal... No hay... No hay mucho internet ahí... Y miren aquí... Si hay buen internet... Y es el mismo edificio... Voy a ir... Ya me dio un miedo... Ah... Voy a poner los zapatos... Ahí no hay internet... Se corta la internet por completo ahí... Comienza... A fallar la internet... Pero... Es en el área que... Que... En ese... En ese... En esa oficina... En esa clínica... Es que se corta la internet... Y en las otras no... Si... Si sientes que puedes... Diles que sí... Que sí... Tienen permiso de Dios para estar ahí... Y verás que no te molestarán... Yo... Yo lo único que digo es así... La... No sé si se oye bien... Pero... Yo... Yo siempre lo digo así... Lo digo tres veces... La sangre de Cristo... Tiene poder... Y ustedes no tienen poder... Nada más... La sangre de Cristo... Tiene poder... Y ustedes no lo tienen... Y no tienen por qué estar aquí... Nada más... Se me quita... El escalofrío... Pero... Bueno... Cuando yo digo eso... Como si... Se me quita el escalofrío... Y me siento... Y me siento... Ah... Como más fuerte... Así... Vamos... Les voy a enseñar... Les voy a dejar aquí... Te... No más que no voy a entrar a la oficina... Porque ya la limpie... Pero no sé si se va a cortar... Porque... Al entrar... Al entrar a la... Allí se corta... Sí... Dicen que eso es bueno... Así tiene que ser... Si eres fuerte... Diles que no te molesten... Ellos ya no pertenecen a esto... Yo lo sé... Esos... Miren estos... Estos... Estos elevadores son viejísimos... ¿Qué? Ok.